El coronel Miguel Ángel Díaz, comandante encargado de la Policía del Tolima, dio a conocer detalles inéditos en torno a la captura de un hombre que, mediante engaños, intentaba llevarse a dos menores de edad para incorporarlas a las FARC. Las víctimas ya se encontraban dentro de un bus intermunicipal. El sujeto realmente estaba intentando hacer esta vinculación de estas dos menores a lo que sería lo que llamamos el gado residual de FARC en el departamento y pretendía llevarlas al sur del país, posiblemente a los departamentos de Cauca o Nariño, a recibir instrucción para ser parte de estos grupos terroristas. La denuncia de la mamá de una de las menores, que había notado movimientos sospechosos, permitió que la policía y el ejército interceptaran el bus antes de que comenzara su marcha. Se logró identificar el momento en que iban a salir del municipio y la captura en flagrancia de este sujeto en el bus. El padre, él, hizo parte o hace parte de la misma estructura de delincuencia como un organismo, perdón, eso sí es, grupo de las FARC en el sur del departamento. Entonces parece que hace parte de una familia donde ya hay antecedentes por estos delitos de terrorismo y ellos también, como incorporadores, les dan como un dinero, al parecer le están ofreciendo entre unos millones de pesos por cada persona que pudiera llevar y reclutar a este grupo armado ilegal.